Tomo agua para presentar a la señora Adriana Eisenberg. Hola, hola. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, después de tantos días que venías prometiendo y ahora estoy. Venías prometiendo y fallamos. Y fallamos. Adriana Eterna le pusimos el título. Adriana Eisenberg es la mejor voz que tiene el teatro argentino, lejos. Bueno. Entre otras cosas. Bueno. Estuvo cerca de la muerte, varias veces, o no. Es verdad. Es verdad. En el 2003, creo, ¿no? Fue, sí, el 31 de diciembre del 2002. Del 2002. Me trasplantaron y arranqué el 2003. Arranqué el 2003 con un órgano, un hígado nuevo. ¿Hígado qué de quién era? El hígado, no, no te dicen. Era de un chico, era cadavérico, había muerto en un accidente, de misiones. Misionero. Un chico de 17 años, sano. No, vale decir... ¿17 años? 17 años. Vale decir que yo tengo un hígado nuevo de 17 años. Ya pasaron 11 años, así que tengo 28 ahora. Tenés 28 en el hígado, por lo menos seguro. Ahora, ¿por qué llegaste vos al trasplante de hígado? ¿Qué te había pasado? No, nada, no sé qué me había pasado, porque fue una enfermedad silenciosa y asintomática. ¿Ya nunca sentiste nada? Yo no sentía nada. Me miraban acá, abajo del ojo, me miraban, me preguntaban si tenía astenia muscular, si estaba cansada. Yo siempre fui una persona muy, muy vital, muy trabajadora. ¿Pero por qué le preguntaban eso? ¿Vos tenías algún síntoma? No, 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 no tenía ningún síntoma. Pero después, cuando un día me hice un análisis de rutina para entrar a una pileta de agua caliente en el invierno, me dijeron que estaba muy alta la eritro sedimentación y entonces, bueno, fui a hacer un chequeo con una persona, con un médico clínico importante y entonces empezaron a investigar, investigar, investigar y encontraron que tenía una enfermedad hepática. Entonces, ese médico, el doctor de Meñú, me dijo, mira, anda al mejor equipo de hepatólogos que hay acá en la Argentina que están en el hospital de clínicas y ahí fui. Entonces, tuve como cinco años yendo, me hacían una cosa, me hacían otra, tomaba una medicación, pero yo seguía trabajando, estaba perfectamente bien. ¿Hasta que te dijeron que tenías que cambiar tu hígado? Hasta que me dijeron que tenía que cambiar, yo digo, no, 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 no quiero, no, viste, te resistí muchísimo porque es fuerte esa posibilidad. Pero si no, te transportaron. No, 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 me moría. ¿Te morías? Ah, sí. ¿Pero en cuánto tiempo te morías? Y nada, porque se iba deteriorando ese hígado. ¿Cómo tenías un hígado muerto casi? Y tenía un hígado que estaba en pésimas condiciones y había tenido unas varices esofágicas que me las cauterizaban, eso lo hice en el hospital de clínicas. Y después cuando las varices esofágicas llegaron a un grado cuatro, dijeron acá sí o sí. Y bueno, estuve en terapia todo el tiempo, no quería y bueno, hasta que finalmente me dijeron, mira Adriana, lo tenés que aceptar porque es tu manera de seguir tu vida. Y yo me asustaba porque pensaba que no iba a poder hacer más nada. Entonces me presentaron mucha gente que había estado operada. Después cuando fui a Favaloro, que ahí fue donde me operaron, donde me hicieron el trasplante, me dijeron que nada, que me presentaban gente que era una profesora de gimnasia, gente que tenía una sobrevida absolutamente normal. Y me dijeron, vos vas a tener una sobrevida extraordinaria. Y es así que a los cinco meses estaba filmando El Abrazo Partido, que bailaba ahí el ricudim y hacía todo eso que hacía. Así que realmente te digo, fue una sanación en mi vida. Y empecé como, ahí fue como un momento bisagra, digamos. Y tampoco eras una pendeja cuando te operaste. No, 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 ya era una chica grande. Normalmente voy a decir, bueno, tienes cuatro. Yo siempre disimulo, ¿viste? Yo disimulo todo el día. A ver, yo no te voy a decir, no voy a decir tu edad porque tu edad es un secreto. Lo que digo que es muy grande, Adriana. Que me impresionó porque cuando vi la edad, acá tengo un papel donde aparecen... ¿Por qué me ponen la edad? ¿Qué dicen? ¿Quién le dijo alguna vez que yo tengo la edad que tengo? Yo no digo a nadie porque yo tengo la edad que me da. Por eso no la digo. Por eso está todo bien. Simplemente que cuando uno la ve, vital, con su voz intacta, haciendo la casa de Bernarda Alba, compartió el último escenario de Norma Pons, en una obra que es muy fuerte. Una mujer que no necesita micrófono. No, no usas micrófono. Jamás, jamás. Nunca usaste micrófono. Nunca. La voz de Adriana Eisenberg se escucha del escenario a la última fila, aunque fuera la fila 48. Sí, es verdad. Porque, ¿sabes qué? Es decir, he trabajado para tener la voz que tengo también. Pero tengo una muy buena respiración y una muy buena articulación. Articulo muy bien. A mí se me escucha hablando bajito, se me escucha igual hasta la última fila. Sí. Porque articulo bien. No soy una locutora, obviamente. Pero, ¿lo aprendiste o naturalmente? No, naturalmente tengo una suerte de tener una buena voz. Pero después trabajé mucho yo con la voz y la sigo trabajando. Porque ahora... Seguiste haciendo ejercicio con la voz. Sí, sí, sí. Ahora en este... Había parado prácticamente un tiempo. Y ahora volví. El lunes pasado volví a... Y canto y todo eso porque me gusta mucho cantar. ¿Y qué tenés que hacer? ¿Qué ejercicio tenés que hacer? Y hago unos ejercicios con una muy buena maestra que me... Pasé por todas las maestras y maestros que te puedas imaginar. De voz. De voz. Desde Susana a Naidit para abajo, para el costado, para adelante y para atrás. Con muchas personas. Y finalmente, bueno, siempre trabajo y hago unos ejercicios siempre antes de empezar. Cualquier función. Y eso me... No sé, me ayuda. ¿Tienes que pronunciar una vocal o una consonante durante varias... Claro. Sí, hago... Te digo porque yo estoy haciendo ahora eso. Ah, está muy bien. Está muy, muy bien. Pero porque estaba disfónico, tenía una disfonía... Claro, claro. Y eso te da una enorme seguridad en el escenario también, ¿no? Sí, te ayuda. Te ayuda. Y sabes que... Y hago también unos ejercicios, como también tengo que bailar ahí en el escenario, que vos cari me hizo hacer de todo. Dice, te voy a aprovechar. Me dijo, yo te aprovecho. Y bueno, entonces siempre hago unos ejercicios. Yo digo, a ver si me quedo clavada ahí en un pa de buré. No, 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 mentira. No, hago todo a mi aire, a mi aire hago todo. Se queda la fecha. Son dos golpes fuertes que ha tenido Adriana en este último tiempo. La pérdida de su histórico compañero... De la vida. De la vida, Carlos Moreno. Sí. Carlos Moreno que tenía unos cuantos años también, lo que digo. También, nunca pasaba eso. Mirá vos, ahí estamos dándonos besitos. Y bueno... Mira la foto, ¿dónde está la foto de Carlos? Ahí está, Carlitos Moreno. Ahora, yo siempre creí que era menor que vos, te lo digo en serio, porque parecía más péndex. Y él siempre, bueno, te digo, hasta último momento, nunca le daba la edad de 75 años como la que tenía. Nunca nadie le dio esa edad. Pero yo nunca creí cuando yo me enteré que tenía 75 años. Dice, ¿de dónde? Dice, ¿de dónde es el Carlos Moreno que nosotros conocimos? Claro, y bueno, ahí tenés. Pedro Miráfumano. ¿Y vos cuántos años conviviste con Carlos? Y tenemos un hijo de 41. Entonces, más de 41. Sí, con unas pausas dramáticas, porque también no se puede, no se aguanta tanto tiempo, junto, no. Pero bueno, sí. Pero terminaste los días con él. Sí, sí, sí. Él terminó con vos. Sí, sí, sí. Sí, hemos terminado juntos. O sea, más de 40 años. Nos reelegimos siempre. Con todos los problemas que hubieron. Uno se religió porque, bueno, era una persona adorable, un tipo de un talento y de un humor increíble, que yo también lo he compartido con él. Sí. Teniendo caminos muy diferentes, porque a mí no me gusta hablar de carrera. Yo son caminos, que a veces tenés un prado lleno de flores, a veces tenés una montaña escarpada que tenés que ir escalando. Y caminos diferentes, pero tan respetables. Pero se apoyaban, se apoyaban. No es que se dejaban uno al otro, se apoyaban. No, muchísimo. Si te digo, el último tiempo, cuando yo tuve que irme a Mar del Plata para hacer la obra, yo le dije, mirá, mi amor, no me voy, le digo, me quedo, porque él ya estaba mal, estaba enfermo. Me dijo, mirá, por favor, te pido que tenés que ir. Y tenía que ir, obviamente, además, por un problema económico. Este, que tampoco era fácil porque él estaba trabajando cuando le pasó lo que le pasó. Ahora, ¿los actores no tienen una especie de seguro o algo que les va? Mirá, tenemos una obra social que es bastante buena, que a mí me atendieron muy bien cuando yo también tuve lo mío. Y hasta el día de hoy, que yo tengo que tomar una medicación, hasta el día que me muera, me podré morir de otra cosa. Pero yo la medicación tengo que tomar siempre. Y a él también, nos ayudó muchísimo. Y Sagay también nos ayudó, a mí me ayudó bastante porque tenía que, el último tiempo tenía que estar con cuidadoras permanentemente las 24 horas del día. Así que yo estaba en Mar del Plata, él tiene dos hijos, Rodrigo y Pablo. Pablo vive en La Plata y los chicos, ellos venían, terminaban la función el domingo a las 12 menos cuarto. ¿Los dos hijos son tuyos? No, uno, Rodrigo. Él tenía dos aparte. Otro hijo de su primer matrimonio, Pablo, que es más grande que Rodrigo. Sí. Y bueno, ellos venían, viajaban y se quedaban y yo estaba acá, venía el domingo, terminaba la función 12 menos cuarto, 12 y 5, tomaba el micro y llegaba acá a la madrugada. Y estaba lunes, martes y miércoles. ¿Y vos tuviste otro matrimonio? No. No, tuve parejas, pero tampoco, no, matrimonios tampoco. ¿Pero no tuviste hijos antes? No, 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 no. El único hijo que tengo es Rodrigo. Rodrigo Moreno con Carlitos Moreno, sí. Rodrigo Moreno, que es cineasta. Ahora, ¿vos no eres una chica de armas tomar o de armas llevar? ¿Vos eras una chica exitosa con los hombres? Sí, era, nunca fui linda. Por lo que yo recuerdo. No, nunca fui linda, pero era, mira. Vos estabas muy buena. Era muy simpática, sabía bailar muy bien. Me gustaba mucho, viste, desde chica, viste, de fiestas y siempre bailaba y nunca planché. Viste, como decían, ay, lo está planchó toda la noche. No, bailaba muy bien siempre y tenía éxito, sí. ¿Vos tenías éxito? Tenía éxito porque era muy simpática. Y era muy simpática. Y era muy simpática. Y era muy simpática y linda. No sé si linda, creo que nunca... Tenías buena figura, además. Sí, qué sé yo. Trato de... Tienes una chica gauchita, lo que se llama gauchita. No, no. No, no, la verdad que... Eso me llama a la atención que no tenías una pareja fija hasta que apareció Moreno. No, tuve parejas, sí, bastantes parejas fijas. Sí, 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 antes. Antes de Carlitos tuve parejas de bastante tiempo y otras de no tanto. Y bueno, después tantos años con Carlitos, viste, también, pausas de ambos lados. ¿Y él te ganó por buen mozo? No, por talentoso y simpático. Él era un tipo pintón. Y buen actor. Sí, tenía muy linda cara, muy linda sonrisa. Tenía pelo. Y el pelo toda la vida lo tuvo hasta ahora. Y este... Bueno, los pelos siempre los tuvimos los dos buenos pelos. Yo tenía el pelo que tengo. Todo mío. Todo natural. ¿Vos te lo pintás de colorado? No, no me pinto. Es tu pelo el color... Tienes canas. Tengo canas y me he puesto gena en el pelo. Gena tisiano. ¿Vos sos colorada? Colorada, niña, zanahoria era, cuando chiquita. ¿Por qué que los colorados son raros? Y papá era colorado, era pelirrojo total. Y por el lado de mami, ella era morena, pero tenía un tío que le llamaba el rojo. Pelirrojo el tibarón que ni te cuento. ¿Algún hijo tuyo salió a color? No, no, no. Rodrigo, al comienzo, cuando era chico, tenía como algo... Pero no iba a ser pelirrojo. Hay toda una historia que los pelirrojos son raros. Digo, ¿qué te reconoces de pelirrojo? ¿Eh? ¿De pelirrojo te reconoces alguna patología especial? No, porque tengo por parte de mamá y por parte de papá, que era pelirrojo, con este color tenía papá. Pero digo, ¿si fuiste rara por ser colorada o no? Y rara porque me cargaban en el colegio, me decían fogodito encendido, fideocontuco, rabanito. Sí, sí, te dicen todas las cosas que... Yo lloraba, yo lloraba, porque en esa época había una película que se llamaba El niño de los cabellos verdes. Sí. Y entonces yo lloraba y decía, aunque sea teñime de verde, papá. No me gustaba ser pelirroja. Y después te encantó, porque después, digamos, te suma a punto. Claro, totalmente, y tenía muy buen pelo siempre. Claro, pero digo... Y entonces yo me creía que era Rita Hayworth cuando tenía 18. Pero Rita Hayworth no era colorada. Bueno, pero estaba pelirroja en las películas. En las películas salía pelirroja, viste, con una melena toda así bien armada y qué sé yo, divina. Y este, así que yo cuando... Ah, tenés un ego importante, digo, tenés un ego importante. Claro, y yo me creía. No pensaba en el colorado de Narváez, pensaba en Rita Hayworth. No, yo pensaba en Rita Hayworth, yo me sentía que era genial. Así, con el pelo rojo, y te digo, llamaba la atención, porque era un pelo rojo muy abundante, también, con una onda que es la que conservo desde toda la vida, esto que lo tengo natural. Y este, y bueno, nada. Tenía mi... ¿Hay ideas familiares tuyos en el teatro o no? No, no, no. ¿O vos sos la que empieza la dinastía? En el teatro, no. Pero papá era un artista también, era profesional, era odontólogo, pero era un artista. Yo soy de Santa Fe, nacida en la ciudad de Santa Fe. Y él en Santa Fe era un hombre de la cultura santafesina. ¿Pero no artista? No. Escritor, poeta, escribió muchas canciones con textos de... con música de Ariel Ramírez. Ah, mirá, bueno. Le escribió muchísimo al litoral, mi papá, muchas poesías. Le escribió a la naturaleza del litoral como si fuera más criollo que el mate. ¿Era gaucho judío? Era un gaucho judío, sí, señor. De Santa Fe. De los pioneros, digamos. De los pioneros, sí, de los pioneros. Pero de gente de una gran... mi hijo el doctor, viste. Mi abuelo era nada, vino acá con una mano atrás y otra adelante. Y todos los chicos, todos profesionales. ¿Todos profesionales? Todos. Mi tío, el hermano de papá médico, el otro farmacéutico, papá odontólogo. La mujer no, porque la mujer no... ¿Y vos por qué no hiciste carrera universitaria? Porque yo cuando me vine a Buenos Aires, mi hermana estaba estudiando medicina acá. Y entonces yo me anoté en la facultad de arquitectura. Así que tengo un año de arquitectura. No es nada, un año de arquitectura. Nada, no es nada. Y después ya me metí en un teatro independiente. Y después ya me picó ese bicho. Desde chiquita me gustaba el teatro. Y te digo, y un año que fueron el teatro Fray Mocho, independiente Fray Mocho, que fueron a Santa Fe, que papá nos llegó a verlo. Yo dije, yo quiero estar así. Esto quiero ser yo. Claro, yo quiero ser así. Y entonces cuando fui, cuando vine a Buenos Aires, me vinculé con ese... Estaba en el último coletazo del teatro independiente. Pero en realidad fue el grupo del teatro independiente es lo que me creó a mí la mística en el teatro. Viste, la disciplina. Estaban buenas las minas del teatro independiente. Pero la disciplina, el gusto por el trabajo. Eran chicas fáciles, porque eran liberales. No, eran liberales, pero yo era más chica. A mí me querían bajar la caña a todos, porque yo era una nena. Estaban entonces, y todos eran buenos mozos divinos ahí en ese teatro. Para nosotros, para los langas, todos querían que las chicas eran fáciles. Viste, todos me querían bajar la caña a mí en el teatro independiente, pero no. Yo no recuerdo haber estado ahí en esa lista, pero hubiera estado.